Y esa es la música que están solicitando esta noche, se llama Muñequita Me fascina tu sonrisa y tu mirada Nunca pienses que algún día por olvidarte Mi cariño es algo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Y tu cariño no lo puedo comparar Solo sé de ti y estoy enamorado Muñequita anda y deja de llorar Muñequita sabes bien que yo te quiero Eres solo para mi, mi misielo Muñequita de hojitas encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad Muñequita de hojitas Me fascina tu sonrisa y tu mirada Nunca pienses que algún día por olvidarte Mi cariño es algo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Y tu cariño no lo puedo comparar Solo sé de ti y estoy enamorado Muñequita de hojitas El canal del grupo SAS oficial en YouTube Y también en BHR Music YouTube Y el saludo para Miriam Arlet Hoy nos vamos complaciendo el tema de Muñequita Grupo SAS esta noche